Revelan que el Pueblo Unido venció las finanzas de una panificadora que pretendía aumentar sus precios, dejando a los desvalidos en la calle. Todos los detalles al respecto de esta breve victoria del pueblo mexicano, te los traigo aquí. El México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia de más de 100,000 suscriptores, todos comprometidos con la información. Te voy a platicar la historia de una empresa que subía sus precios sin importarle que el dinero de los mexicanos no los pudiera pagar. Esta empresa es una empresa panificadora, la empresa más grande de pan, que este año decidió subir los precios de manera desproporcionada. Para lo cual los mexicanos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos a pagar precios desproporcionados y vamos a hacer un boicot en contra de esta empresa que se llama Bimbo. Y los mexicanos presentaron un boicot en contra de Bimbo, dejaron de comprar y pues dejaron de consumirle sus productos, dejaron de compartir sus publicaciones. Y hoy la empresa ha declarado que ha tenido una merma en sus ganancias, que dicen que este año ha venido muy mal en comparación con el año de 2019 y que ven muy difícil pues este panorama de seguir el boicot de los mexicanos. Así que yo quiero hacer un aplauso a este pueblo que ya no se deja mangonear, que ya no se deja, pues que ya no paga cualquier cosa que las empresas le ofrecen y que ya es más crítico y que no se deja ahora sí que por las grandes compañías. Vamos a hablar de este tema de manera, vamos a abundar de manera más holgada. Te platico que Grupo Bimbo reporta un aumento de 8.8 en sus utilidades en 2019 y ahora en este año solo crecieron sus ventas 1.09% gracias a todos los mexicanos que dejaron de comprarles. Deberían invitar al estratega de la empresa a dirigir las finanzas del país, dice Rafael Aguilar, aunque sea darle unas clases de economía al presidente, hacen mucha falta. Si quieren comentarle a este señor, pues vayan a la publicación de Sin Embargo. Paco Plasencia dice, ojalá crezca también el porcentaje de su remordimiento y usen materia prima saludable, dice Paco Plasencia, pues yo también espero que usen materia prima saludable. Esteban Casanova Morales dice, si sobre todo lo que realizaron en ventas de su parque vehicular con la venta de estaquitas. Bueno, así se le anuncia en esta página del Grupo Bimbo, es lo que dice Esteban Casanova. Gerardo Gabriel San Pedro dice, ¿y para cuándo el aumento del salario? Con lo que se ahorra, al no pagar impuestos, pueden pagar un poco más. Esto dice Gerardo Gabriel con respecto a los trabajadores de Bimbo. Dice Lola Villafanía, no los comíamos pensando que era comida. Deberían colaborar con el seguro gratuito. ¿Cómo no van a subir las ganancias si los precios de los productos son caros? Dice Ángela, ¿cuánto recibieron sus empleados de utilidad? Diabetes en aumento, dice Alejandro Díaz. Y pues vamos a ir ya directamente a la nota porque señalan que el Grupo Bimbo reporta una disminución en sus ventas en el año de 2019. Tan solo crecieron un punto 9%. La empresa reconoció en su cuarto informe trimestral del año que durante 2019 sus ventas aumentaron en el mercado mexicano. Bueno, poner atención, durante 2019, pero no tuvieron la misma suerte con este boicot que empezó en el año de 2020. El Grupo Bimbo cerró 2019 con un beneficio de 6.319 millones de pesos. Crecimiento extraordinario, un crecimiento de 8.8%, según lo reportó la empresa, en el informe de resultados financieros del cuarto trimestre del año y las cifras acumuladas en los 12 meses. Un dineral para esta empresa y todavía tienen la desfachatez de subir los precios. El Grupo Panificador tuvo ventas, escuche usted bien, de 291.926 millones de pesos, lo que significó un aumento global de 0.09% en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Pues parece ser que a pesar de que les fuera mal, no les terminó, o sea, a pesar de que les fuera mal, sus números siguen siendo muy altos. Y te voy a platicar por qué la gente decidió hacerle el boicot a esta empresa. Esta nota la puedes encontrar en la zona de medios globales. Usuarios preparan boicot contra Bimbo por aumentar sus precios. Hace unas horas, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer que Bimbo es una de las primeras empresas en efectuar estos aumentos a sus productos, además de que el pasado mes de noviembre la empresa ya había aplicado un incremento a sus costos. Uno tras otro, ya parecía Peña Nieto con la gasolina. En este inicio de 2020, la panificadora Bimbo ha decidido aumentar el precio de todos sus productos hasta en dos pesos, asunto que no ha sido del agrado de la población y en redes ya incluso se hace un llamado al boicot. Ahora, la extensión del precio del pan de caja de esta marca puede afectar seriamente el bolsillo de los mexicanos. Esto pese a que el aumento del salario mínimo que aprobó el presidente Andrés Manuel López Obrador en coordinación con empresarios del país también aumentó. Ante esto, un usuario de redes sociales ha invitado a la población general para que dejen de consumir pan de esta marca e impulsar el consumo de pan de productores locales. Dicha invitación de inmediato ha generado reacciones positivas e incluso los tuiteros han compartido algunos tips para conservar el pan. Bimbo no quiere a los mexicanos ni a México. ¿Por qué carajos yo debo de querer a esa empresa que solo busca robar y desestabilizar? Recalcó una usuaria. También han señalado que dichos panes están elaborados con ingredientes sumamente dañinos para la salud de las personas. Una razón más para dejar de consumirlo. En general, la gente se muestra positiva en regresar a comprar pan en los comercios locales de sus colonias y comunidades. Estas son algunas de las reacciones que obtuvimos con información de Revolución 3.0. Pues resulta que Bimbo aumentó sus precios con el precio del aumento al IEPS. ¿En verdad deseamos comprar esos productos? Es hora de impulsar a la panadería de la esquina. Adiós, Bimbo, dijo Eric. Pues resulta, otro lo vuelven a publicar, dice, la confianza en la vida se reafirma cuando leo los tuits como el tuyo. ¿Por qué es cierto? No necesitamos a Bimbo. Podemos comprar pan el otro lado. Bimbo no requiere a los mexicanos ni a México. ¿Por qué carajos yo debo querer a una empresa que solo busca robar y desestabilizar? Pues estos son algunos de los temas. Aquí pregunta Osvaldo Aviña. ¿Por qué robó? Nadie te obliga a comprar la oferta y demanda. Dejen de consumir y verán que en friega baja los precios porque en todo meten al presidente. ¿Qué tiene que ver ahí? Pregunta Osvaldo Aviña. Pues qué tiene que ver con el presidente, mi estimado Osvaldo, que en su momento se anunció que los dueños de Bimbo estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador y que se trata de una estrategia para decir que las cosas van mal en el país. Mucha gente relaciona el aumento de los precios con un mal gobierno, lo cual no siempre es verdad. Los aumentos de los precios se pueden dar por la inflación, pero un aumento tan descarado como este se puede interpretar como un intento por desestabilizar al país y sobre todo causar mala fama al presidente ante los mexicanos. Esta nota dice que Bimbo vuelve a la carga contra AMLO. Sergi prepara a litigar de modo agresivo en contra de reformas de la Cuarta Transformación y una contramañanera con presentadores no políticos. Ahora resulta que el dueño de Bimbo pretende ser el opositor número uno. Hay que recordar que en su momento apoyó las campañas de los panistas o del panista en particular llamado Alberto Cárdenas, quien había sido el gobernador de Jalisco y que pretendía ser candidato del PAN a la presidencia de la República y que hasta pues que al final no se logró, pero su campaña interna la realizó con fondos otorgados por Servie, que además pues ha señalado que ya tiene estas medidas para pues disminuir la importancia del presidente López Obrador con una contramañanera y además prepara litigios en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque no quiere pagar los impuestos a los que está obligado. Pues bien, estamos llegando ya al final de este programa. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!